Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para David A.G.Q. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. ¿Qué pasó? Mierda que jaqueca, decía la villana notando que no se puede mover, mirando a su alrededor, cierto, estaba peleando contigo, dijo al ver a Aitsuka sentada en la acera de la calle. Te di primeros auxilios, y ya notaste que es una pérdida de tiempo tratar de escapar, te quité todo, tienes una esposa anti-quirk, y estás atada, que amable, tomaste el tiempo hasta para vendarme y todo, dice con burla. ¿Acaso no te preocupa ir a la cárcel? Preguntó seriamente. No, sé lo que he hecho, así que solo esperaba mi muerte, pero bueno, parece que mi destino es un poco más agradable, se expresa con sencillez. Kendo solo suspiró, ¿cómo puedes ser tan consciente e inconsciente al mismo tiempo? Eso es gracias al tercer mundo, ¿a qué te refieres cuando dices el tercer mundo? No te gustará saber eso, a veces la ignorancia es mejor, niña. Me he roto el cuello por casi dos malditas semanas, y una de las razones es para saber eso, pensé que lo hacías por el Kenzi, habla en un tono burló. Otra palabra más y te rompo la cara, que gruñona, dijo eso mientras reía, le parecía gracioso el gran cambio de humor que tiene la peli naranja cuando menciona a Izuku. Bien, tienes premio doble, si te cuento mi vida sabrás a lo que me refiero con el tercer mundo ya que estaba conectada directamente con ellos, entonces me contarás. Te ganaste mi respeto, peleaste como toda una mujer, incluso me ganaste, no puedo ser tan mala, al menos tengo que cumplir con mi palabra, lo dice una asesina. Hago buenas obras de vez en cuando, dijo en broma, pero ya hablando en serio, como te dije antes no me molesta hablar de mi vida, solo que te veía como una basura insignificante, que sincera, dice sarcástica. La mujer ignoró ese comentario y continúa hablando, sin embargo de verdad quieres saber, al enterarte de esto, te empezará a desagradar muchas cosas, solo habla, no esperé que despertaras para nada, me llamó Hiromuri, empecemos por ahí, ¿tienes agua? Tengo mucha sed, pelear es muy agotador, esta tipa, rechinó los dientes algo enojada sacando una botella de agua en su mochila, por lógica tuvo que ayudarla para que se lo bebiera, ya que está atada, feliz. Dice sarcástica, que buen servicio, heroína, si lo hubieras dicho con burla, te daría un puñetazo, así suspiró sentándose donde estaba, ahora si, habla, ya, ya, anticlimática, dijo mientras rodaba los ojos. Historia de Hiromuri, ¿por qué te empeñas tanto en eso? Preguntaba un castaño, si, Hiro, deberías de calmarte, fueron las palabras de una rubia. Es algo imposible para nosotros, dijo una pelirrosa. Ustedes ya se rindieron, pero yo no, dijo la animada bicolor, seré una heroína si o si, en este punto de la historia ella tiene 12 años, se encuentra en receso de la escuela y habla con sus amigos, el tema derriba porque hoy los maestro pusieron que quieren ser en el futuro, y Muri decía que será una heroína. Ve la realidad Hiro, decía el castaño que tiene un aire de ser alguien apagado y tranquilo, nuestro quirkson basura, no podemos ser héroes, tú solo puedes mover pequeñas cosas a una velocidad bastante lenta, y tienes buena puntería, pero eso no te serviría para ser una heroína. Estoy entrenando, algún día moveré una casa con mi quirk, sabes que eso es imposible, el doctor te lo dijo Hiro, decía su mejor amiga, solo puedes mover cosas que ya hayas tocada, y no tan grandes apenas puedes mover una pelota de béisbol, ustedes son muy anticlimáticos y aburridos, reprochaba la bicolor. Cuando lo logré les daré autógrafos, decía en broma, ella siempre ha sido muy bromista, entraré a la va aún tengo tiempo para prepararme, como quieras Hiro, ánimo entonces, dijeron sus tres amigos. Debieron empezar por ahí, llorando cómicamente, todos rieron por las palabras de la bicolor, ella siempre logra animar las situaciones aburrida. Dos años y medio después, no pude aumentar el peso y el tamaño de lo que puedo cargar, pero si su velocidad, velocidad es igual a fuerza, funcionará, falta tampoco para el examen de admisión, pero a finales de su secundaria, vinieron personas importantes en su escuela, cazadores de talentos, dueños de una academia de elite militar, donde solo pocos pueden entrar, incluso es más exclusivo que la UA en resumen en mucho mejor, no solo es tener un buen quirk, sino que también tiene que ser muy inteligente y tener muchas aptitudes para entrar, se la pasaron haciéndole pruebas a los estudiantes del último año, todo quieren entrar a esa academia de elite, sin embargo ninguno estaba cumpliendo los requisitos de todas las cosas que deben tener para poder entrar, excepto alguien. Solo faltaba una prueba, y es la demostración de tu particularidad, a Hiro le ha ido bien en todo hasta ahora, físicamente excelente, inteligencia un poco más allá de la que piden para entrar, es decir muy alta, ya que ellos son muy exigente, prueba psicológica perfecta, ella es muy buena aguantando situaciones de estrés y presión, algo que ellos buscan, pero falta la última prueba, y si no lo logra todo lo que logró anteriormente será en vano. Eres muy sobresaliente pequeña, decía una mujer algo alta y castaña, se puede notar que es de alta clase desde lejos por si finura, eres la única que hemos podido sacar de toda la escuela, así que muéstrame tu particularidad. Ese sí, decía algo asustada, ella reconoce que su quirk no es lo más vistoso o increíble, aún así tiene que hacerlo. Veamos como lo usas en combate, ataca a este muñeco de prueba, yo te miraré desde aquí y estaré muy atenta a lo que haces, la bicolor respiró profundo, vamos tú puedes, así sacó 10 canicas de metal que tenía en su bolsillo, y empezó a levitarlas, las 10 canicas viajaron a una gran velocidad, atravesando el muñeco, después de terminar su demostración solo, miraba a la mujer que se encuentra con un cuaderno tomando nota de su particularidad, el silencio y la seriedad de la castaña la pone muy tensa. ¿Eso es todo? Ese sí. Bien te haré algunas preguntas, mientras presionaba su bolígrafo repetida veces, ¿qué puedes controlar con tu quirk? Cualquier cosa que toque, pero no muy grandes, la castaña empezaba a escribir, ¿cuántos objetos puedes controlar? ¿Y la cantidad afecta la velocidad de su uso? No importa cuánto controle, siempre mantendré la misma velocidad, ¿puedo controlar 25 cosas? ¿Se te dificultar controlar tantas cosas? ¿Puedes mantener la misma precisión si alguien se está moviendo, y controlar los 25 objetos? Sí, respondió con seguridad. Eso último hay que probarlo, ella se levantó, así que atácame con 25 canicas, veremos qué puedes hacer, ¿estás segura? Pregunta algo preocupada. Entrenó a los mejores héroes, Hiro, no te preocupes por mí, dalo todo, esto puede afectar si te aceptaremos o no, Muri sin temor algunos por esas palabras, atacó con todo, la mujer simplemente lo esquiva con una gran velocidad, y algo que sorprendió a Hiro es, que atrapó todas sus canicas con la palma de su mano, algo que ella no lo veía posible, debería de atravesarlas y intentaran algo como eso, así que ella supuso que la mujer tienen alguna particularidad de resistencia. Nuevamente la mujer terminaba de rellenar su cuaderno, sí, sí, revisando todo lo que ha escrito, Hiro felicidades, te enviaremos una solicitud cuando finalicen las clases, iremos a tu casa para hablar con tus padres, sí, gritó bastante feliz, pero se avergonzó por su comportamiento, lo siento señorita, no hay problema, te veremos mañana avísale a tus padres, así la mujer se retiró. Al siguiente día. Es un placer conocerlos, señor y señorita Muri, decía la mujer elegantemente. El gusto es para nosotros, dicen cortésmente. Bien, como ya fueron notificados su hija ha sido aceptada a nuestra prestigiosa academia, saben que todos serán financiados por los Kenshi, incluso ustedes empezarán a ganar dinero mensual, y gozarán de algunos beneficios porque su hija estará en nuestra academia, aún así necesitamos la confirmación de ustedes, que están completamente de acuerdo con nuestras condiciones, lo leímos todo, y sabemos que es un internado a tiempo completo, solo no podremos comunicar por llamada con ella hasta que finalice los estudios por cuestiones de seguridad, sí, no podemos cambiar eso, los estudiantes de nuestra academia son más prestigioso que los de la UA, no podemos dejarlos en los ojos de todos hasta que finalicen su entrenamiento, nuestro estudiantes están destinados a ser los siguientes tops 10, o tener un gran cargo en la administración de héroes, incluso le financiaremos una agencia hasta que puedan mantenerla por ellos mismos, y ese es el deseo de los estudiantes graduados, solo ofrecemos oportunidades. Lo sabemos. Aparte es una academia creada por los Kenshi, ya saben el prestigio de ser entrenado por un maestro de esa familia, la decisión final será de nuestra hija, no nos negaremos con lo que ella acepte, así que, mirando a la adolescente héroe, ¿estás segura de que quieres ir, hija? Tienes que hacer muchos sacrificios para lograrlo, así que tú decides, si mamá de verdad quiero hacerlo, dijo con seguridad. Bueno señorita, ya escuchó su respuesta, aceptamos la oferta, gracias por su tiempo, gracias por aceptar, mañana iremos por ella, así la castaña se retiró. Ya puedes gritar hija, decía su madre. ¿Tan obvia soy? Sí, contestó su padre. Viva podré ser una heroína, gritó muy fuerte sacándole una gota en la cabeza a sus padres. Y así pasaron dos años, Hiro tiene 17 ahora mismo, y a esa edad su academia de elite empezó a volverse más oscura, le enseñaron muchas cosas militares, y punto débiles del cuerpo humano, como tortura para poder sacar información a los villanos, y cosas más perturbadoras tales como matar a una persona rápidamente, y muchas cosas del sigilo, sin embargo Hiro le restó importancia, pensó que esas cosas eran por precaución y casos extremos, pero lo que nunca pensó que eso se volvería su día a día. El enemigo está a las 10 en punto, cambio, decía uno de los compañeros de la Bicolor. Líder terrorista a la vista, permiso para dispar, cambio, concedido, cambio. Y los ojos dorados de la Bicolor empezaron a brillar, tiene su amado rifle acostado en una gran edificio, apuntando en la cabeza a un líder terrorista, ella disparó así matándola, objetivo eliminado, cambio, retírate, pueden ubicar tu posición, misión completa, volvamos a la base, cambio, el servicio militar de Hiro era este, y ese también es su trabajo como heroína, nunca le hablaron de esto, pero de una u otra forma se terminó acostumbrado, ellos son un tipo de héroes diferentes, no se muestran en la sociedad, son desconocido para el conocimiento público, sus misiones o trabajos de héroes son más secreta y clasificadas, solo lo sabe en el gobierno japonés, ellos deben de eliminar a terroristas, villanos peligros y potencialmente peligrosos, todo lo que sea una amenaza para el bienestar de Japón, debe de ser eliminado sin excepción, ellos nunca arrestan a nadie, simplemente los matan. ¿Estás bien Sargento Muri? Preguntó su capitán. Sí, esa fue su única respuesta. Bien repasemos en plan, implantaremos estas bombas a la base enemiga, cualquiera que sobreviva y pueda salir de la explosión la Sargento Muri se encargará, ¿entendido? Le gritó a todos sus hombres. Sí, señor. En esa misión Hiro ya tiene 20 años, la misión fue un éxito gracias a ella, muy pronto será capitana por su gran servicio, Muri estaba acostumbrada a su rutina, no le afectaba matar a villanos y terrorista, pero a sus 22 años, algo cambió para ella. Su nueva misión era matar a una heroína, que le vendía información a los villanos, eso es lo que le dijeron, pero Muri empezó a dudar, no fueron para nada detallados, no le mostraron prueba, fueron tan ambiguos en una misión tan importante, como matar a un héroe que está al domino público, aún así las misiones no son selectivas, si dicen que tienes que hacer algo, tienes que hacerlo y punto, así que Hiro tomó su amado rifle, empezando a perseguir a su objetivo. Ella solo se limitaba a observar, como no quisieron decirle nada, entonces ella lo descubrirá por sí misma, si lo que hace es correcto o no, no quiere matar a una persona que protege el país, que ella cuida en las sombras, así que confírmalo no estaría nada mal, pensó ella. Duró casi un mes en esto, mantuvo la excusa que siempre ha estado con personas, y no la puede matar cuando hay persona presentes, algo lógico, así que todo seguía relativamente normal, y eso es lo que le perturbaba a Hiro. Micrófonos, cámaras ocultas, vigila a la heroína las 24 horas del día, pero a pesar de que ya tiene un mes en eso, no hubo ni una señal que interactuaba con villano, incluso ha estado muchos momentos sola y patrulla normalmente, ha tenido muchas oportunidades de hablar con un criminal por este mes, pero no, ella solo pasaba su tiempo en los orfanatos y regando flores, ya que le gusta la jardinería. Hiro ha tenido miles de oportunidades de apretar el gatillo, pero hasta que ella no se quite esa duda no lo hará, sin embargo un día la heroína patrullaba sola en el sector que le corresponde, otro día normal, hace eso todos los días, Muri la observaba en las sombras como costumbre, pero repentinamente la heroína cayó al suelo, le dispararon en la cabeza, Hiro se sorprendió al ver esto, notando a alguien con su mismo uniforme militar acostado en un edificio con un francotirador. Muri no aguantó la rabia, ella era una buena mujer, solo eran acusaciones sin sentidos, un malentendido, por algo no habían datos específicos de la misión y que la hacía un peligro, en realidad no había nada, así que la bicolor tomó su rifle, y asesinó a su compañero, pero no lo hizo por la rabia, no, no, ella controla muy bien sus emociones, sino que ese mismo soldado que mató a la heroína, también le iba a disparar a ella, lo hizo para vivir, su compañero estaba a punto de matarla, por suerte ella nunca se descuidó en ningún momento y reaccionó primero. ¿Qué significa esto? ¿Por qué a mí? No solo estaba él, Hiro ahora mismo estaba rodeada de una docena de soldados con la clara intención de matarla. Hiro Muri, traidora por conspirar contra Japón, y cómplice de esta villana, refiriéndose a la heroína que ya mataron, ha sido descartada. Hiro sabe lo que significa eso, la van a matar, pero ella no es de las que tiemblan, no intentó aclarar nada, sabe que es inútil, cuando algo se le mete en la cabeza a un soldado, no hay nada que lo revierta, así que ella asesinó a esa docena de soldados, escapando, ya que la seguían persiguiendo, pero ella es lo mejor de lo mejor, así que pudo escapar de sus perseguidores, mientras tuvo que matar a unos cuantos en el proceso. Muri con el tiempo se dio cuenta, ese sistema está muy mal, consideran a alguien peligroso y lo eliminan por la simple sospecha, aunque no estén seguro, aunque no tengan información que confirme su crimen, simplemente lo hacen para no dejar cabo suelto, si es inocente o no eso no importa, lo importante es quitarse ese peso de encima, y Hiro Muri es la prueba viviente de esto, años protegiendo su país, y la traicionaron de esa forma. Fin de la historia de Hiro Muri, ellos nunca me encontraron así que dejaron de buscar, no sé dónde están mis padres, pero sé que le dijeron que morí en servicio y los mudaron a otro país, me quitaron todo, mi familia, mi humanidad, ellos crearon a este monstruo que ves ahora, y aunque sé eso, nunca pude cambiar, está tan arraigado a mi ser que se me hizo imposible, así que seguía siendo la misma, pero mataba para mí y mi supervivencia, y no para ese estúpido gobierno, que me utilizó para su trabajo, solo quería ser una heroína, me vendieron el sueño que esa era la mejor opción, me moldearon a su gusto, y me desecharon de la misma forma, ni siquiera me di cuenta de cómo pasé a esa dulce chica que era, a una asesina a sangre fría, pasó tan natural que incluso da algo de miedo pensarlo, Hiro ríe un poco, me recuerdas a mí de pequeña, tenía esa misma motivación de ser heroína, también fui una privilegiada como tú, tenía a mis padres que me apoyaban, y mis amigos, pero cuando entré a esa academia de elite todo se tiñó a un color oscuro, cuando ves los dos lados de la moneda, te das cuenta que hiciste un tercero, villanos, héroes y la sociedad, esa historia fue muy difícil para que Itsuka lo asimilara, era como yo, quería ser una heroína, y le mancharon el camino, que gran contraste tiene la peli naranja en este momento, por un momento se vio a ella misma en la villana, pensando, si me pasara algo cambiaría, o sería siendo la misma, es fácil juzgar a los villanos por sus acciones, pero cuando te preguntas que harías si te pasara tal cosa, las cosas se vuelven un tema que incluso te daría una crisis existencial más profundo y oscuro, empiezas a ver los grises, y no solo blanco y negro, ya te conté mi vida, era como tú hasta los 15 años, ella ríe un poco, tuve mucho más mala suerte que alguien que se equivocó de carrera de universidad, y todavía sonríe como si nada, oye niña digo Itsuka que te motiva ser heroína, la vida es una mierda para salvar a gente de mierda no crees, ahora que me lo pregunta, no he pensando en eso desde el día que lo decide, ha pasado tanto tiempo, historia de Itsuka Kendo, ella siempre ha tenido una vida normal, nunca ha tenido los llamados desliz de la vida, no tuvo un pasado trágico o pasó algo en concreto para ella querer ser una heroína, ella ha tenido todo lo necesario, sus padres que la apoyan, y sus amigos, aunque es hija única, nunca se ha sentido sola o sentir que necesita un hermano o hermana, es feliz, Itsuka toda su vida ha sido hambre y educada, no decía grosería, y siempre ha poseído una actitud radiante y positiva, no era cortante ni sarcástica como lo es ahora, aunque esa actitud no se la demuestra a todo el mundo, solo a los villanos y a Bakugo, que le tiene la vida cansada desde que Izuku se fue, amable desde niña, ayudando a todas las personas que ha podido, quizá de ahí venga su motivación de ser heroína, siempre le ha gustado su tranquila ciudad, ya que es raro que haya crímenes ahí, a ella le gusta que las personas estén felices y protegidas, a Itsuka siempre le ha gustado la paz, así que también quiso aportar su granito de arena, dado a que ella está consciente, que su cuir que es muy bueno para ser una heroína, se lo han dicho siempre, y siempre fue admirada, vista como una hermana mayor en su secundaria, las cosas no cambiaron tanto al entrar a la UA, es vista de la misma forma por su responsabilidad, y la que mantenía a raya al pervertido de Mineta, aunque mirando la situación actual, Mineta fingía ser un pervertido, pero eso no es caso, su amigo de la infancia Neito Monoma, es un chico quien ella admiraba mucho, cuando estaban en secundaria y jardín de niños, alguien con la misma motivación que ella para ser un héroe, ellos todo el tiempo se encontraban juntos, incluso eran la pareja favorita de su escuela, muchos antes de que sean novios, ya que todos sabían que esos dos terminarían junto, Kendo lo veía como un príncipe azul, no sabía que le gustaba, ya que ella no sabía nada sobre ese tema del amor y tener pareja, sin embargo a sus 13 años, ya tenía la experiencia suficiente para saber, que no veía al rubio como un simple amigo, Monoma siempre estuvo enamorado de Itsuka, pero como cualquier chico inexperto, declararse a la chica que te gusta es un tema difícil, pero ambos lo lograron, y sus 13 años fueron formalmente una pareja, es obvio que muchos chicos le tenían celos y envidia al rubio que copia, Kendo era la chica más increíble cuando estaba en la secundaria, todos fue normal en su vida, momentos felices, solamente eso, hasta que entró a la UA, seamos sincero, fue hasta que conoció a Izuku, saber que tenía un compañero tan inexpresivo como Izuku, la incomodaba un poco, su sentido de urgencia se despertaba, ya que sentía que algo mal estaba con ese chico, y una chica que siempre ha ayudado a todos desde pequeña, es obvio que no podrá pasar esto por alto, a pesar de eso su academia fue normal hasta el ataque a Usj, Izuku no parecía dar muchos problemas antes de eso, siempre fue un buen estudiante, mejor dicho el mejor, es las dos áreas, inteligencia y en las prácticas de héroes, Kendo supuso que un muchacho tan aplicado en sus estudios, no puede tener ningún problema en su vida, así que ese pequeño problema que tenía se esfumó, pero vaya que de un momento para otro la opiniones cambian, el interés de Numu hacia Izuku, que el villano revele que lo ha visto con tan solo 12 años luchar con villanos, es algo que estremeció a la peli naranja, si eso era verdad, entonces el caso de uno de sus compañeros es más grave de lo que pensaba, en ese momento ella se sintió insignificante y cobarde por primera vez en su vida, tener miedo por la aparición de Numu y los villanos llegando a una etapa que no podía moverse, simplemente fue algo desalentador para ella, pero después lo vio, el único que pudo reaccionar a la situación, manteniendo su misma cara inexpresiva a pesar de la situación de vida y muerte que tenían, Izuku se lanzó hacia el Numu, no lo pensó dos veces, tampoco dudó o tembló, simplemente lo hizo, como un héroe debía hacerlo, Kendo empezó a admirarlo después de ese momento, y más que gracias a él pudo reaccionar y poder actuar como ella quería, y ser una heroína, aunque ella nunca le dijo que lo admiraba hasta tiempo después, se lo reservó para sí misma, Izuku descontroló su vida estable, gracias a él ha sentido muchas emociones, buenas y malas, ha vivido situación que nunca pensó vivir, al menos a tan corta edad, como lo que hace ahora, pero por alguna razón le gusta algo este descontrol, no es que le encante las situaciones graves y desafortunadas, sin embargo poder revolver algo trágico por ella misma, es algo que la hace sentir más viva, una vida donde tienes todo en una bandeja de plata es aburrida, una vida sin dificultar ni emociones fuertes, Izuku le dio otra perspectiva de la vida, ya que él siempre ha estado rodeados de problemas de una forma u otra, nunca se imaginó que ese chico se volvería su novio, y muchos menos se imaginó que su relación con Monoma terminaría, tratar de descifrar a Izuku, eso es algo que le carcomía la cabeza, a pesar de que eran pareja siempre sintió que el chico era muy cerrado con ella, sin embargo no le molestaba de todo, porque poco a poco ese chico cerrado se empezaba a abrir, y solo con Izuku, un privilegio que solo gozaba ella, eso la hacía sentir muy especial y no alguien normal, porque después de todo para la vista de todos sus compañeros de clases incluyéndola a ella, han visto a Izuku como una persona especial, alguien fuera de este mundo por sus grandes habilidades y comportamiento en general, pero las cosas se han ido degradando al pasar del tiempo, Kendo no lo puede negar, Izuku fue su primer paso, mejor dicho sigue siendo su camino para que ella madurada, porque aunque ella misma lo niegue, sabe que hace todo esto por Izuku, cada villano que ha derrotado, cada objetivo, el inicio de todo esto no fue Kenji, sino su ex novio, quiere hacer todo por ella misma, porque siente que tiene que ser ella quien lo haga, quien lo pare de una buena vez que sea ella quien lo meta a la cárcel, y si, no hay nada en concreto para responder la pregunta de la villana, Izuka quiere ser heroína, porque quiere hacerlo y ya, muchos dirían que no tiene una verdadera motivación, pero lo más normal de todo, es que los aspirante a héroes no aguante la presión de su academia, y se retire para ser una persona común, algo que es muy raro de ver en la UA, pero en las otras academias de héroe, es muy normal perder muchos aspirante, entonces, aunque ella no tenga una respuesta confortable para el público, heroína, y negable por todos sus esfuerzos y logros hasta ahora, ella está imparable e impecable, cada día es mejor y ella no se da cuenta de eso, pero es lógico, a las personas siempre le cuesta ver su propio progreso, sin embargo alguien que te ve desde exterior, puede notar tus cambios y mejoras, y en serio que esta chica ha dado un salto de 180 grados, fin de la historia de Izuka Kendo, solo quiero ayudar, esa fue su respuesta a la pregunta de la villana, buena respuesta, va a correr a tu personalidad, cállate, ni siquiera me conoces, respondió con sencillez, ya llévame a la cárcel, odio esto de estar atada, aún tengo más preguntas, cuál es tu organización, y por qué dices que Izuku es un Kenshi, no te diré cuál es mi organización, es por tu propio bien niña, si aunque sea sabes el nombre de ese hombre, tu vida no durará nada, la ignorancia es mejor, no tienes el nivel para esta situación, y no lo tendrás en muchos años, ese fue un consejo sincero de la villana, que aunque ella no quiera, ya simpatizó con la peli naranja, y lo de Ronin, es una explicación muy ambigua, ¿qué quieres decir? Bueno, no sé nada en concreto, pero mi jefe e Izuku se conocen hace años, mi jefe afirma que es un Kenshi, y que tenemos que eliminarlo lo más rápido posible, ya que él se unió a liga de villanos, mi jefe no mentiría con algo así, ni le daría tanta importancia a un niño, pero en su registro él es Midoriya, él no es muy confiable que digamos no crees, palabras que provocaron que Kendo abriera muchos los ojos, la villana tiene razón, ¿de verdad hablas en serio? Si, el jefe e Izuku se conocen, Izuku está en la lista desde que tiene 12 años, desde los 12 putos años ese mocoso es considerado un peligro, digno de alguien con ese apellido, es todo no tengo más para ti, dijiste que soy tu último objetivo ¿verdad? Entonces ya no busques más, quédate tranquila en tu academia, es lo mejor, no cumpliré eso, hay algo que tengo que hacer antes de sentirme tranquila, la villana solo suspiró, eres tan terca, después sonrió, me recuerdas tanto a mí, ¿te empezaste a enamorar del peligro igual que yo? No estoy tan loca, esa fue su respuesta, provocando una gran risa de la villana, bueno, al menos hazme caso esta vez, cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno aléjate y no te metas, si valoras a tu familia y amigos, no te meta con la comisión de héroes, lo tendré en cuenta. Entonces suerte con tu chico y Tsuka Kendo, esta vez no se enojó, y simplemente se le escapó una risita, prometo visitarte en la cárcel aunque seas molesta, giro muri, y Tsuku se encuentra en una bodega que esta abandona, él simplemente se sentó mientras abría un maletín, tengo que decirle a Aiko que mejores mis armas, últimamente me he vuelto muy fuerte, ya no aguantan mi electricidad, en ese maletín hay dos pistola, que son iguales al rifle del pecoso, que guardan electricidad para luego liberarla en un potente disparo, este la recargaba, ya que la ha usado mucho últimamente, ahora mismo el pecoso cambió su estilo de cabello, dejó de utilizar esa cola de caballo, y se cortó más el pelo porque para su gusto estaba muy largo, en este momento tiene el pelo suelto, pero dragado por los lados. El teléfono del peli negro empezó a sonar, este solo lo tomó y con su mismo tono de voz cansada contestó, te dije que solo yo te puedo llamar, solo quería saber cómo estaba Sony y Chan, ya te empezaste a mover de nuevo, decía Aiko, este solo suspiró, eres problemática, no te desespere, ya la mitad está hecho, solo tengo que esperar el día correcto para completar lo otro, que bueno es saber eso, no me vuelvas a llamar, solo yo puedo contactar contigo, lo sé, dijo con un tono de voz triste, es que tengo mucho que no te veo, prometo verte esta semana, aparte necesito unas mejoras, así que espera, Siri, gritó muy feliz, adiós Sony y Chan, y colgó, esto le sacó una gota en la cabeza al chico, bien, es hora de resolver problemas, decía mientras cerraba el maletín, parece que tú y yo tenemos el mismo plan, y Suku, hay que resolver los problemas, aquí y ahora, el chico cargaba su maletín, y al escuchar esa voz puso una mirada muy seria, ¿qué haces aquí Suka? mejor dicho, ¿cómo me encontraste? nadie sabe de este lugar, muchas preguntas para alguien como tú, ¿tú no crees? flashback, Kendo recostada en una azotea, tiene sus ojos cerrados y brazos cruzados, por fin te dignas en aparecer, fue lo que dijo al sentir la presencia de Kenji, ¿acaso ya no te puedes resistir a mí? es raro que me esperes, dijo en burla, solo cállate y habla, no puedo hablar si estoy callado, ¿sabes lo que quise decir idiota? deja tus bromas y habla de una buena vez, ya hice todo tu trabajo, y todavía sigues viva, impresionante, no quiero halagos de un villano, ya dame lo que quiero, cada día vienes más afilada, pero aún te falta un objetivo, no puedo contarte, ¿de qué me hablas cabrón? dice muy molesta, toma, mientras le arrojaba un sobre, ya no haré más nada, te sacaré todo a golpes, decía mientras iba así a él, no puedes contra mí y lo sabes, así que no te hagas la dura, míralo, cambiara de opinión inmediatamente, TSK, con molestia lo tomaba, espero que sea el último, si de repente me salta con otra cosa, aunque me mates te romperé esa cara, decía mientras veía el contenido, abriendo los ojos muy sorprendida, me estás jodiendo ¿verdad? para nada Itsuka, tu último objetivo es Izuku, sé que nunca lo podrás encontrar, así que me tomé la molestia de darte la ubicación, día y hora donde lo podrás ver, digamos que es un regalo por tu rendimiento, decía en burla, ella solo guardó los documentos en el sobre, mentiría a sí misma si dijera que esto no es lo mejor que le han pasado en días, aún así sabe que es un muro muy difícil de atravesar, sin embargo se preparará para poder romper esa pared, y derrotar al pecoso, en serio que ves a todo como tus juguetes, incluso a tu compañero lo abandonas, te dije que me gusta romper mis juguetes poco a poco, decía con una sonrisa retorcida, y cuando te encuentres con él será el día, que te terminarás de romper, suerte, aunque necesitara más que eso, así se hundió en la tierra, desapareciendo del lugar, no sé si agradecerte o maldecirte cabrón, tus malas intenciones trajo algo bueno en mí, no soy una persona con suerte, así que me preparé, no puedo fallar, no voy a fallar, fin del flashback, solo vete, no creas que voy a hacer eso, haré que pagues por todo Izuku, lo que le hiciste a Hox, las lágrimas de Mirko, el golpe bajo para la sociedad, y vernos la cara de estúpido a todos los de la UA, decía mientras caminaba alrededor del chico, pero a una gran distancia, Izuku la sigue con la vista, pero no se ha movido para nada, ve cosas nuevas en ella, como ese bastón que pose, y un látigo, ¿por qué tienes que hacer todo tan complicado? vete en paz ahora, y regresa a tu escuelita, olvídate de todo esto, no regresaré a la UA, el que no lo entiende eres tú Izuku, esto no tiene nada que ver con lo que éramos, nada de eso, ya hace tiempo que dejaste las cosas claras, ya no somos compañeros, amigos o novios, simplemente una heroína y un villano, solo estoy haciendo mi trabajo al arrestarte, hablo en serio, vete ahora, tu berrinche puede llegar muy lejos, tus amenazas no me sirven, Ken si, ella dijo eso para sorprender al chico y desconcentrarlo, pero solo se molestó al ver que él no reaccionaba de ninguna forma, bien, como quieras, esta vez será sin excepciones, ¿cómo lo hiciste con Hox? si, esa fue su respuesta, estoy bien con eso, así empezó a hacer algunas señas de manos, siempre has sido muy especial para mi Izuku, cree esta técnica cuando te fuiste, nunca la usé o se la enseñé a alguien, quería que tú fueras el primero en verla, mi primera técnica especial, esperaba tu regreso y que me dijera lo asombrosa que soy, sin embargo sé que eso no pasará, así que te la mostraré en combate, ella sabe usar las poses de manos, pensó sorprendido, pero nunca he visto tantas señas para un ataque, ni siquiera sabía que eso era posible, está a otro nivel, incluso es mejor que yo haciendo poses, siempre me has dicho que me falta agresividad, a esta técnica le sobra eso, así ella terminó y sus ojos verdes empezaron a brillar intensamente, tempestad, y dos tornados del tamaño de Izuka están al lado de ella, están tan concentrados y densos que no se siente que expulsa algún tipo de brisa, solo se escucha como si fuera algún tipo de sierra eléctrica, y algo inquietante, es que ella puedo moverlos a distancia a su voluntad, el pecoso lo sabe esa técnica es parecida a sus flechas, que la puede controlar con sus dedos, cualquier cosas que hagas contra mi es inútil, fueron sus palabras, cubriéndose con su arena de hierro, pero el pecoso abrió sus ojos sorprendido al notar algo, atravesó la arena, se necesita mucha fuerza para eso, así que dio su salto hacia atrás, lo intentó de nuevo, pero su arena fue atravesada nuevamente, es inútil, esos dos tornados se volvieron un problema para el pecoso que se encuentra corriendo en el techo, aún así esas dos cosas lo perseguían, he notado algo, Izuku corre, pero no puedo escuchar sus pasos como lo hace, pero eso es lo menos importante ahora mismo, y solo se concentró en atacar, el peli negro notó la peligrosidad de ese ataque, cuando chocó con una columna y esa columna fue polvorizada como si nada, literalmente es una motosierra, si esa cosa me toca, puede ser que pierda una parte de mi cuerpo, y él mientras esquivaba todos esos ataques, empezó a recordar algo, flashback, ¿por qué eres tan terca? ya te lo dije, no usaré armas, tampoco crearé una técnica súper peligrosa, puedo lastimar a alguien de gravedad, vamos, solo hazlo por tu seguridad, no tienes que usarlas, solo si las cosas se te ponen difíciles, tu particularidad tiene mucha potencia de ataque, pero tú te limitas, ya te dije, nada altamente peligroso, quizá uso un bastón como arma feliz, este solo suspiró, bueno al menos es un avance, ya, ya, no pienses mucho las cosas futuras, decía restándole importancia a la situación, y si nos besamos y nos olvidamos de este tema, el pecoso se quedó callado, amor, 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 necesito atención ahora, decía como una niña pequeña, él no aguantó más y empezó a reír, contigo no se puede, así lo tomó para darle ese beso, fin del flashback, ha cambiado tanto, está haciendo cosas que dijo que nunca haría, y esa técnica es la representación física de eso, a pesar de que mi técnica es muy rápida no lo he podido tocar, pero con un error que haga será suficiente, termine de calentar empezamos, fueron las palabras monótona del pecoso, provocando que ella tragara saliva, lo dice él que solo corre, pero se asustó cuando el pecoso esquivó los dos tornados comenzando a correr hacia ella, sabe que su ex es muy habilidoso y tenerlo cerca será un problema, así que uso su látigo, sin embargo el chico lo evitó algo que ella se esperaba, golpearlo no era su intención, se trasladó frente a él, de verdad que eres tonta, desapareció de nuevo, dijo con su misma voz monótona, y Tsuka estaba atrás de él ahora, y uso su látigo para enrollar el abdomen del pecoso, espero que te guste, gritó mientras hacía fuerza, y mandó al chico directamente donde estaba sus dos tornados, problemático, decía mientras estaba en el aire, sin embargo no se le veía preocupado para nada, él voló antes de chocar con la tempestad de Tsuka, desde cuando él vuela, TSK, el metal, susurró para sí misma, y Tsuka se remangó su sudadera revelando que tiene vendas en sus dos brazos, pero no son para heridas, el acereat tiene una técnica interesante, recuerdo que dijo que le tomó nueve años dominarlo, no me diga que él puede usar eso, es imposible en tan poco tiempo y más sin alguien quien le enseñe, pero esa pregunta fue respondida cuando las vendas del pecoso empezaron a elevarse, si lo puede usar, ella quería esquivarlo, sin embargo ya es bastante tarde, él envolvió toda la parte baja de la chica, ya que fue eso lo que pudo alcanzar, y de un gran jalón la atrajo a él para que no use sus tornados, y ahí están ambos, se miraban directamente a los ojos, la mirada de ira de Tsuka no se hizo esperar, pero el chico tiene la misma que ha tenido toda su vida, monótona y desinteresada, deja ese juego de heroína, ni siquiera te has graduado, palabra que desmorona un poco el orgullo de ella, Izuku siempre le ha dicho que es una heroína, y ahora dice que le falta para hacerlo, aunque ella no lo quiera, las palabras de él aún tienen mucho peso para ella, y son bastante importante todavía, aunque para ti sea un juego, para mi es muy en serio, no sabes todo lo que hice para poder llegar a ti, no sabes nada, decía con una voz algo quebrada, amenazaba con llorar, su dureza y agresividad que ha conseguido a tratar con villanos, fueron destruidas en segundos por el pecoso, volviendo a ser la kendo frágil, algo que solo el pecoso puede sacar en ella, no lo sé, tampoco me importa, si, definitivamente las palabras de Izuku tienen mucho peso en ella, lágrimas empezaron a salir al escuchar eso, pero a pesar de eso kendo no se piensa detener, y antes de que el peli negro la deje inconsciente, ya que planeaba electrocutarla, le dio un fuerte cabezazo en la cara con su quirk, liberándose de las vendas, el pecoso se mareó un poco, fue directamente en la nariz, tiempo que no desperdicio la peli naranja, golpe fantasma, usando la técnica que es su carta de triunfo en momentos importantes, ya que es su ataque con más potencia, porque es un golpe poderoso en un punto específico, una técnica tan poderosa que cuando ella no la dominaba también recibía parte del impacto, eso debería de haber mandando a Izuku disparado al muro, eso debería de haberlo herido de gravedad, al menos debería de vomitar algo de sangre, ya que fue directamente en el estómago con todas sus fuerzas, debería de estar de rodillas por el dolor, aunque se levante debería caer, Kendo siempre supo que la diferían entre ella e Izuku es mucha, pero nunca pensó que era tanta, el peli negro apenas derrapó un metro o dos después de esa técnica, no hizo ningún gesto de dolor, está en pie como si nada, como si solo recibiera un ligero puñetazo, no hubo signo de que le haya hecho algún tipo de daño significativo, y se dio cuenta de eso cuando el pecoso empezó a caminar hacia ella, Itsuka Kendo, una chica que ha derrotado ella sola a muchos criminales de alto rango, villanos que han asesinado a muchos héroes pro, Kendo en solitario pudo con ellos para llegar al pecoso, lo hizo sin titubear, a veces tuvo miedo, pero lo hacía, a pesar que ha estado cerca de la muerte muchas veces incluso en la misma pelea, sin embargo nunca tuvo tanto miedo como ahora, ese ataque, y más con Kendo en plena forma debería de dejar moribundo al chico, pero no, no le hizo gran cosa, eso despertó el instinto de la peli naranja, sintiendo miedo, miedo de su ex novio, por la gran diferencia que hay de poder, ahí ella se dio cuenta, todos los villanos que ella derrotó, que eran objetivo del pecoso y Shoto no son nada, comparado a Itsuku Kenji le mintió, se dio cuenta al instante, Itsuku no estaba débil por su pelea contra Endeavor, y esos criminales no están su nivel, sino muy inferior, incluso el peli negro lo vencería a todos juntos si pasara esa situación, y saldría ganando sin tantas heridas o esfuerzo, Yamada jugó con ella, nunca tuvo la oportunidad para nada, pero a pesar de saber eso, ella no parara hasta caer, Kendo iba a utilizar sus tornados, pero de una gran velocidad, con las puntas de sus dedos, Itsuku golpeaba muchos puntos de sus brazos con la electricidad, pero ella no sintió ni un dolor ni nada, palabras de Kendo, sintió que él solo jugaba con ella, ¿quién dijo que lo estoy haciendo? Ahí Itsuka se dio cuenta, sus dos tornados desaparecieron, ya que ella no podía mover los brazos, y su culos paralizó, esto debe de ser una broma, contaba con eso para ganar, solo debía golpearlo una vez, y ni siquiera pude hacer eso, no sé quién te enseñó las señas, pero ya no quiero más sorpresar, de verdad que esa técnica me dolió bastante, creo que me rompió una costilla, y esos tornados no puedo darme el lujo de recibirlo, Tsk. Tsk, maldición, se quejó el pecoso tomando a la chica, dando un gran salto para colocarse atrás de unas cajas muy grandes, se acostó en el suelo con ella, le tapó los ojos para que no intente huir, y también la boca, se acostó con ella abrazándola con sus piernas para que no se moviera, Shif, le susurró el pecoso al oído, quédate quieta de una buena vez y no hables, él ya llegó, Kendo dejó de forcejear y de hacer ruido, ¿a quién se refiere? Pero tuvo un escalofrío en todo su cuerpo cuando escuchó una voz. Qué raro, Izuku nunca llega tarde, quizá lo atacaron en el camino y se quedó sentado por ahí, suspirando, es algo que él haría, fueron las palabras de Nomu, bueno le daré la misión luego, de todas formas él hace todo rápido, así se retiró. El pecoso al notar que Nomu se fue soltó a la chica, escúchame bien, tienes dos caminos, te vas en paso continua con esto, él estará cerca de aquí, si peleamos de nuevo se dará cuenta, ese será tu fin, y no te voy a defender de ninguna forma, solo veré cómo te mata, tú decides, ella apretó sus puños muy enojada, incluso sangre le comenzaron a salir, ella sabe cuál es el mejor camino, pero odia todo lo que pasa ahora, algún día terminaré esto, lo prometo, sabes que no puedes, solo pierdes tu tiempo, esa fue su respuesta, se nota el desinterés en su voz, Kendo se dio cuenta al instante, él no le está tomando ningún tipo de importancia. TSK, así ella voló saliendo por la ventana la cual entró, y usó su quirk de traslación para salir rápidamente del lugar, saber que el villano que le dio una gran pelea a All Might se encuentra cerca, es algo que le daba mucho miedo, correr, es lo único que le decía su cuerpo, sus instintos de supervivencia le exigía eso. ¿Cómo demonios me encontró? Se preguntó el pecoso mientras se levantaba, ¿alguien me estará observando y no me he dado cuenta? Incluso me dijo Kenzie, pero parece que no sabe mucho del tema, después de todo nadie sabe sobre el tema, el chico decidió pensar eso luego, tiene bastante cosas que hacer para pensar en la peli naranja, con Itsuka. Ella se encontraba en un bosque algo alejado, con sus manos desnudas destruía cada árbol y roca que veía, ¿por qué maldita sea? Gritó muy enojada, porque cuando se trata de él, nada me sale bien. Esa ira se transformó en tristeza, ella simplemente empezó a llorar, Kenji Yamada ganó. Itsuka Kendo se terminó de romper. ¿Pasó algo Izuku? Te noto muy callado, preguntó Todoroki. Nada en especial, respondió el pecoso. Entonces mantente concentrado, lo de ahora es bastante importante, ya tengo todo resuelto, mientras creaba su arco de rayos, incluso antes de empezar, en la UA. Al día siguiente de su batalla con Izuku, Kendo ya tenía que ir a la academia nuevamente, fingir que está bien en frente a sus amigos tan pronto, es algo muy agotador para ella, con solo pensarlo le da dolor de cabeza, ni siquiera ha llegado a la UA y siente, que no quiere ir por lo menos una semana, pero tienen que hacerlo, adiós mamá. Si Itsuka, visítame seguido y llámame también, promesa, así se retiró, tiene que volver a su internado y también a su agencia, tantas cosas en un solo día le abruma un poco, pero Kendo siempre da a su mejor cara. Dijeron que el primer día no darán clases, eso lo notificaron una semana antes, para que se acostumbren nuevamente al ambiente escolar, y hablen con sus compañeros para ponerse al día entre sí, porque saben que la mayoría no se han visto, ya que viven en zona muy lejanas. Kendo fue de las primeras en llegar, es algo norma de una chica tan aplicada como ella, aunque no tenía la obligación de llegar temprano, Momo también está ahí, Itsuka, saluda la asabache con una sonrisa. Hola Momo, parece que somos las primeras, bueno ya sabes, es obvio que los demás llegaran en horas distintas, ya yo quería estar aquí lo más pronto posible. Si yo también. Te ves un poco apagada todo bien? Arruine mi horario de sueño, tengo que volver a la rutina, las dos conversaban un poco, y llegó otra persona más, y yo que creía que sería la última, decía Uraraka al notar la sala recreativa, prácticamente vacía, hola chicas, hola Ochaco, dijeron unísonas. ¿Qué han hecho estas dos semanas? Pregunto. Yo seguí haciendo mis servicios en la agencia, respondió Momo, ¿qué hicieron ustedes? Mirko se tomó un descanso ahora que recuerdo, solo entrené y estudié, respondió la peli naranja. Yo también, no es que tenía mucho que hacer que digamos, no se ha escuchado nada de ellos, después de su pelea con Endeavor, decía la asabache algo triste. Se esfumaron completamente, habla Ochaco, oye Itsuka, ¿estás bien? Sí, solo pensaba. Tuvimos dos semanas para eso, animo, decía Momo dándole un amigable golpe en el hombro. Si tienes razón, ya era de tarde, y empezaron a llegar más de sus compañeros, hablando muchas cosas y de que hicieron en estas inesperadas vacaciones, aunque aún faltan unos pocos, ya viéndola ahora supusieron que llegaran en la noche, y así fue, Kirishima, Zero, Denki y Bakugo llegaron, y solo faltaba Rin. ¿Cómo le han ido en la agencia Katsuki? Pregunto Uraraka, tú y Rin son muy malos, no contestan los mensajes, haciendo un puchero. Perdí el teléfono en una misión, esa fue su respuesta, y el nerd, no lo he visto desde que empezaron la vacaciones, respuesta que llamó la atención de más de uno, ¿cómo que no lo has visto? ¿Él no ha ido a su agencia? No, simplemente desapareció, Endeavor está muy enojado, ya que él no ha avisado nada, a mí no me importa, supongo que si sigue viva, no hizo nada alocado, mirando a la peli naranja de reojo. Mirada que Itsuka sintió, pero se hizo la que no sabía nada, su experiencia en los barrios, y tratar con villano agudizando mucho sus sentidos, espero que ese cabrón no me venga a molestar, le romperé el brazo si lo hace. Si muchas cosas cambiaron en la peli naranja, sin embargo no es la única quien cambió, repentinamente entró Rin, se le ve algo cansado y con ojeras, y parece que llegó muy serio, ya que eso transmite su rostro y su vibra ahora mismo, algunos le saludaron, comprenden que la situación de su hermano es muy difícil, el peli verde solo le devolvió el saludo, y seguía caminando con la intención del ir a su habitación. Oye, Rin que tienes? Lo detuvo la castaña, apenas llegas y te vas, es un poco amargo de tu parte, fueron las palabras de Kendo que se encontraba tomando jugo, hay bocadillos y todo, no te lo comas todo Itzuka, se quejaba Ibarra llorando como una niña pequeña. No puedes comer tanto, afectará tu salud, dijo Itzuka mientras le quitaba el bocadillo que tenía Ibarra en la mano. No uses tu figura de hermana mayor para robarte mi comida, luego junto sus manos, Dios perdónala, no sabe lo que hace, está descarriada, algún día encontrará el camino, a muchos le salieron una gota en la cabeza por el comportamiento de esas dos chicas. ¿Dónde estuviste nerd? Esta vez pregunta el rubio explosivo, se le escuchaba muy serio, tienes muchos problemas con Endeavor, lo resolveré cuando lo vea, fue su respuesta, se notaba una voz algo seria, pero a la vez tranquila, por alguna razón por un momento vieron a Izuku en Rin, y solo me estaba asegurando, ¿Asegurarte de qué? Preguntó Kendo, ya el comportamiento del chico se la hace un poco extraño. La próxima vez que vea a Izuku y Shoto los atraparé, estoy 100% seguro, ellos ya no pueden contra mí, después de eso empezó a caminar, iré a dormir, y se retiró. ¿Qué rayos fue lo de ahora? Pregunta la castaña a nadie en particular, simplemente dijo lo que pensaba todo el mundo. Si cambiaste disimula lo Rin, ese fue el pensamiento de la peli naranja, ya tengo curiosidad de lo que hiciste estas dos semanas, tomando otra bocadillo, dos semanas antes. ¿Esto es necesario? Preguntó el peli verde a los antiguos portadores del One for All. ¿Quieres superar a tu hermano? Le preguntó Nana. Sí. Entonces sí, si es necesario, le dijo Daigoro. Una pregunta niño, la curiosidad nos mata, ¿Estás seguro que tu mamá no tuvo una aventura amorosa o algo así? Eso le preguntó Nana. ¿Eso ofende sabías? Y no y porque la pregunta de todos modos. Es que creemos que tu hermano es un Kenshi, por eso pensamos que hay una pequeñita posibilidad que tu mamá tuvo ese desliz, quizás son medio hermanos y no lo sabes, eso es imposible, incluso nacimos juntos y ¿qué tiene que ver los Kenshi con esto? Los Kenshi son unos monstruos en inteligencia y poder y los creadores de la asociación de héroes, es raro que alguien de esa familia sea débil, responde en, aún así no entiendo el punto, hemos visto a tu hermano a través de ti, siempre sentimos la extraña vibra que tiene tu hermano, por eso tratábamos de comunicártelo, sin embargo en ese tiempo no podías contactar con nosotros, él es muy fuerte para ser un adolescente de 16 años, incluso entre los Kenshi es algo muy raro, pero no imposible, por eso pensamos que él es de esa familia, solo acepten que mi hermano es un genio y ya, incluso Hux lo era, a sus 18 años era un top 10, no le hagas mucho caso a Nana, Rin, ella le gusta las teorías conspirativas, le dijo en, me di cuenta, oigan, más respeto hacia mi persona, amenaza Nana, olvidemos el tema, suspiraba Ikage, concentrémonos en el entrenamiento del muchacho, bueno, ya está listo de todas formas, ya puede empezar con esa práctica, práctica, ¿qué quieres decir Nana? preguntó el peliverde, estas dos semanas te llevaremos al límite, te enseñaremos cómo se entrena de verdad los cuerpos mejorados, exigiremos tu resistencia una y otra vez, hasta que puedas controlar más porcentaje, suena fácil, no es fácil, es un entrenamiento de locos, pero admito que funciona, incluso fue prohibido ya que se consideraba abuso, y por causa de eso olvidados por muchos, tu hermano lo aplica, se nota desde lejos, dijo en, pero tú lo tendrás más difícil, dice Nana, ¿por qué? porque te daremos nuestros quirks, ya tú tienes mis látigos negros, pero no lo dominas muy bien todavía, es imposible que controles el 100% del one for all en dos semanas, pero si ganas más porcentajes, y controlas nuestras particularidad correctamente, serás imparable, pero estarás en el infierno por dos semanas, sin embargo tu crecimiento dará un giro de 180 grados, día y noche, no dormirás tanto y solo descansarra para comer, le informaba Nana, ¿tienes que darte prisa niño? ¿por qué? mientras más tiempo pase tu hermano y el Todoroki con all for one, puede que tengan un cambio irreversible, ese hombre es muy manipulador, y que de un momento a otro no haga nada que llame la atención, es porque algo debe de estar planeando, tu hermano y Todoroki han hecho movimiento muy extraños, desde que entraron a la liga de villanos, seguramente ellos están creando el escenario que necesita all for one, pero son solo dos, no puede ser posible que es lo que all for one necesita para aparecer, no estamos seguro, sin embargo con esos mocosos no se sabe, parecen como si pudieran lograrlo todo, pero algo es seguro, all for one no aparecerá hasta que esté seguro que pueda matar a Yahi, y a él ya no le queda mucho tiempo que digamos, lo sé, all might apenas puede mantenerse 45 minutos al día, entonces más razones para entrenar ¿no crees? dándole una sonrisa revolviéndole el cabello al pecoso, tú puedes ser fuerte, Nana lo animaba, si, dice con gran entusiasmo, y así fueron las dos semanas de Rin, entrenando de una manera agresiva y exhaustiva, gracias a One for All, su cuerpo se adapta muy rápido a los entrenamientos, admitió que era un infierno, pero vaya que caminar de vez en cuando en el inframundo trae su resultado, los quid de los portadores no son muy difíciles de usar, solo los látigos negros y el vuelo de Nana fueron un desafío, pero los otros relativamente fáciles, aunque le falta algo importante, la experiencia, de vuelta al presente, es la 3 de la mañana, y alguien tocaba la puerta de la habitación del Midorilla, ¿qué pasa Kendo? decía mientras bostezaba, es tarde, te fuiste a dormir a las 7 de la noche, así que no te quejes, después suspiró, lo siento, solo quería saber si estabas bien, llegaste muy raro hoy, lo des siento por preocuparlos, decía con su timidez habitual, solo tenía sueño, soy diferente cuando no duermo bien, si se nota, ¿y cómo te fue estas dos semanas? te noto diferente, hice muchas cosas, pero nada especial para contar, respondió la chica, ¿y tú? dijiste que puedes con Izuku y Shoto, vaya yo dije eso, en serio que el sueño me hace mal, descubrí algo sobre mi cuir, lo llevé a otro nivel, estoy seguro que seré capaz, ella solo sonrió al escuchar eso, ánimo, cuento contigo, mientras ponía su puño en el pecho del pecoso, ese ese sí, decía algo sonrojado y nervioso, aún no se ha acostumbrado a tener una chica tan cerca, oye deja esos nervios, dice eso acompañada de una tierna risa, bueno, ahora estoy más tranquila, dulces sueños Rin, dulces sueños Kendo, ya llámame por mi nombre, tenemos más de un año conociéndonos, ese ese sí Izuka, ella no dijo nada más, solo se despidió con su mano y le dio una sonrisa, el pecoso solo veía como su compañera, se retiraba hasta perderla de vista, nunca lo he notado antes, pero Kendo es muy linda cuando sonríe, y siempre se preocupa mucho de como me siento y me apoya, es una buena chica, así cerró la puerta, muy buena para ser honesto, me da mucha paz mental, y empezó a dormir nuevamente sin darse cuenta, que algún día la sonrisa de Izuka Kendo le provocara muchos conflictos emocionales, el apoyo y la atención que siempre le da la chica, poco a poco hace que Rin Midoriya la vea de forma diferente, de parte de Izuka, después de hablar con Rin entró a su cuarto, puso la almohada en su cara y empezó a llorar, ese encuentro que tuvo ayer con Izuku la dejó bastante marcada, pero a pesar de eso fue como pudo solo, para saber si Rin se encontraba bien, Kendo siempre es así, piensa en los demás a pesar de estar destruida, incluso fingió esa sonrisa, solo para que Rin no se preocupara por ella, en el bar, el pecoso se encontraba en el sofá, acostado boca arriba con un libro abierto en la cara, aparentemente duemiendo, pero no es así, hoy están todos los sobrante de la liga de villanos, sobrantes, ya que muchos murieron gracias a Iromuri, Anken para personas que no valoran compañeros, como ellos es algo que no les importan, algunos juegan cartas, otros simplemente se encuentra bebiendo, Todoroki está en una esquina jugando en una consola portátil, es un ambiente muy relajado, a pesar de que todos son villanos, Izuku, Shoto ya es hora, dice Kenji mientras se recostaba en una columna, tenemos que empezar con el plan, los top 10 ya no importan, aún quiero la cabeza de Endeavor, fueron las palabras del bicolor mientras apagaba su consola portátil, guardándola en su bolsillo trasero, el peli negro quitó su libro de la cara perezosamente, así que ya empezamos la fase final, mientras bostezaba y miraba el peli rojo de reojo, ya tenemos que ir por ellos, Shigaraki golpeó la mesa muy fuerte, llamando la atención de todos, se le veía enojado, esto debe ser una mierda de broma no mu, dijo con veneno, ¿por qué diablos dejamos que los tres mocoso haga algo tan importante? ¿Hablas de los tres mocosos que derrotaron a Hawks? Preguntó con sarcasmo e ironía mientras se limpiaba las uñas, hablo en serio cabrón, mientras daba un largo trago relajándose un poco, tres mocosos contra los cinco pilares de los Kenji, sabes que si van por el consejo tiene que enfrentarse a ellos, cuando los cinco pilares se empiecen a mover, la seguridad en Japón aumentará el triple, incluso los tops 10 tendrán que involucrarse, eso incluye a All Might. Según ellos tienen todo resuelto, fueron las palabras de Nomu mientras miraba a los tres, solo nos queda esperar a ver si es cierto, luego la pantalla de la televisión se encendió repentinamente, pero solo reproducía estática, si cumplen con el trabajo, cumpliré sus deseos, habló All For One, lo importante es que caiga el consejo, los pilares no importan, pero es seguro que se los encontraran, no importa que todo Japón esté en alerta, si el consejo cae, la asociación de héroe lo hará también, aún así maestro, son tres puto mocosos, se quejó Tomura. Déjalos que lo intenten, tengo fe en ellos después de ver su productividad, mis pequeños, refiriéndose a Izuku, Shoto y Kenji, no mueran, pueden intentarlo una y otra vez hasta lograrlo, cuiden sus vidas mientras hacen el trabajo, pero lo que nadie veía es la gran sonrisa retorcida que tiene ese gran villano, vivan y mueran por mí, después de ese pensamiento la televisión del bar se apagó, no importan si fracasan, decía para sí mismo empezando a reír, sé que tienen las habilidades suficiente para hacer un gran daño, con eso es suficiente, que la sociedad esté en pánico, personas que no tienen la cabeza fría comenten muchos errores, mientras miraba una foto de All Might, errores que sólo alguien como yo puede explotar, no importa si lo logran o no, lo que importa es que toda la sociedad sepan, que ellos no están seguros. El primer día de clase simplemente fue agotador para los estudiantes, no para todos, pero sí para la mayoría, nadie ha cambiado, pero bueno, sólo fueron dos semanas, no esperaban mucho, Kendo por fin es consciente de su nueva fuerza, nunca lo notó, pero cuando entrenaba con sus compañeros supo que tenía que contenerse para no herirlos, ella decidió mantener su rendimiento como lo tenía antes de buscar sus objetivos, no quiere llamar mucha la atención, y para ella es mucho mejor que no haya ningún registro de su nueva fuerza. Prefiere mantenerse bajo perfil por si la situación vuelve a salirse de control, después de todo fue atacada con sus compañeros en plena luz del día, pero cambiando de tema, algo le da curiosidad a la joven y hermosa chica, Rin dijo que puede derrotar a Izuku y Shoto, sin embargo ella nota que su rendimiento sólo es un poquito superior a lo que era antes, ella sabe por carne propia que eso no está ni cerca de compararse a Izuku, entonces supuso que el peli verde lo está ocultando, decidió no preguntarle, Rin siempre es alguien abierto y honesto, y si hace eso es por algo. Hoy todos están en el área de entrenamiento con Aizawa, ahora mismo tienen un descanso y el peli verde se acerca a la peli naranja, N no has perdido el ritmo, Kendo de dede digo, digo Izuka, escuchar al joven chico tartamudear y ponerse nervioso, le da gracia y no pudo evitar reír, no es de burla es más de una forma amigable, ya que le parece tierno, hay que trabajar en tu confianza, a veces la tienes a veces la pierdes, este sólo suspiró, lo sé. Oye no te deprimas, dándole un golpe amigable en el hombro, eres muy confiable cuando la situación lo requiere, nunca dudas cuando es para salvar a una persona, sólo debemos trabajar la confianza de tu vida cotidiana, el pecoso se sonrojó un poco por el tacto y palabras de la chica, eso supongo que sí, siempre eres muy buena, ni tanto, restandole importancia a esas palabras, oye espera, ya que estás aquí, sólo dame un momento, mientras buscaba algo en su mochila. Los pensamientos de Rin se fueron a flote, nunca ha mirado tan detalladamente a la peli naranja, pero ahora que están los dos juntos, y ella se encuentra distraída buscando algo en su bolsa, él miraba cada parte de ella, se dio cuenta que no fue por nada que Kendo, ganó el concurso de belleza en el festival cultural, realmente es muy hermosa a su parecer, y más que su ropa ahora se encuentra un poco más ajustada, porque está algo sudada por su entrenamiento, su nuevo traje de heroína es cómodo, y la vez destaca el fabuloso cuerpo de la peli naranja, ella dejó su habitual traje, y usa la ropa que usaba cuando buscaba sus objetivos, aunque parece un poco una pandillera, según las palabras de Ibara, nadie puede negar que ese nuevo traje, que es una ropa casual le queda bastante bien, aunque muchos evitaron el comentario, pero es el tipo de ropa que usa Izuku, oscura y minimalista, bastante diferente a los colores fuertes y brillantes que usaba ella. Pensé que se arruinó por el movimiento, ten, mientras le pasaba algo, comida para los dos, el peli verde trago saliva, porque tiene que hacer cada cosa son esa sonrisa. Se preguntaba el chico para sí mismo, n no es necesario, oye lo preparé yo misma, así que me ofendería si no lo tomás, replicó la chica, ahora sus palabras se volvieron órdenes. Tiene su lado rudo, pensó el pecoso con una gota en la cabeza y una sonrisa nerviosa, tu ganas, las mujeres siempre ganan, pero sin ella ni siquiera quererlo, se le cruzó su ex novio en la cabeza, esas bromas machistas lo caracterizaban, y por alguna razón nunca ofendía, aunque tampoco Izuku lo decía con malas intenciones, así es su humor y la funcionaba muy bien. ¿Pasa algo? Preguntó preocupado, cambiaste de expresión repentinamente, creo que deje la estufa prendida, esa fue su excusa, bueno hoy mamá no trabaja así que me preocupo en vano, debes de tener más cuidado, aconseja el chico, sin darse cuenta de lo que verdad pasaba. Me tomó por sorpresa esto de la academia, pero tienes razón, así los dos empezaron a comer juntos, muchos miran esto con curiosidad, nunca han visto a la peli naranja pasar tiempo así, con Rin, no es que ellos nunca han hablado o compartido algo por el estilo, simplemente es que ahora se ve un poco más íntimo, pero muchos pensaron que es la forma de Kendo, para ayudar a Rin con el tema de Izuku, así que no le dieron importancia a eso, ni al comportamiento del chico, después de todo él siempre ha sido muy tímido, y no es raro que sea así con ella también. Mala amiga, mal amigo, se quejó la castaña. Uh, Uraraka, dijo Rin con nerviosismo. Ofende tus acusaciones sabías, dijo en broma la peli naranja, ellas siempre bromean así cuando están en la agencia. Comen y ni me invitan, haciendo un puchero, y yo que estaba aburrida allí sentada haciendo nada, sentándose en medio de sus dos amigos, bueno no importa, a comer, mientras acaba su almuerzo. Solo viniste a quejarte verdad? Pregunta Izuka. Solo vine a quejarme, confirma Uraraka, así las dos rieron dejando al peli verde confundido, no entiende cual es la gracia de eso, pero supuso que son cosas de ellas dos. Un poco más lejos dos de sus amigos los miraban, chico con suerte, se quejó Denki. ¿Será que ser tímido es la nueva tendencia para conseguir chicas? Preguntó Zero. Lo dudo, siempre piden a alguien confiado y bla bla bla, afirma Denki. Pero las mujeres cuando dicen que quieren una cosa, realmente quieren otra, razón a Zero. Espera, hizo un momento de silencio, tienes razón, maldición, apoya el rubio eléctrico. Tengo envidia, tiene la atención de una de las mejores de la academia, refiriéndose a Kendo, voy a intentarlo, dime como lo hago, Zero se preparaba, MM me llamó Zero, ¿quieres ser mi novia? No amigo, te falto tartamudear más, aconseja Denki, también tienes que mover todo tu cuerpo, como si no supieras que hacer con él. O que hagamos esto luego. Claro amigo, yo también quiero mi harem de chicas lindas, así los dos chocaron los puños con su nuevo loco plan, fingir ser tímidos como Rin para tener chicas. Kirishima que miraba todo esto solo les dijo, están locos, mientras suspiraba. No te metas en esto, le gritaron un y sonó, ya tú tienes novia, no nos entenderías, todo buen hombre debe de tener una buena mujer, decía Kirishima, tener novia es varonil, el peli verde tiene una situación difícil, tener a las dos chicas al lado de él no ha sido para nada fácil, ¿por qué no puedo dejar de mirarlas? Se quejo mentalmente por sus incontables fallos para dejar de verlas, por un momento a Auraraka y por un momento a Kendo, y él sabe con qué intenciones las mira, gracias a la castaña el pecoso, se dio cuenta que la peli naranja simplemente no solo le cae bien y ya, él la ve de la misma forma que Ochako, y eso es algo que confunde a Rin, él solo debitaría de gustarle una persona, eso es lo normal, entonces, ¿por qué rayos la miró de la misma forma? Rin sigue dándole mucha vuelta al asunto, le parece absurdo que dos personas puedan acelerar su corazón con su simple presencia, quizá porque las dos son muy amables y comprensivas con él, siempre lo apoyan y tratan de que no se sienta tan mal por el tema de su hermano, pero las razones de Ochako son obvias para Rin, sabe que ella tuvo algo con su hermano, de ahí viene su preocupación, pero Kendo si es un gran conflicto emocional para él, ya que es obvio, Rin no sabe nada de la antigua relación que tuvo Itsuka con Izuku, así que en la perspectiva de Rin, Kendo está siendo buena con él incondicionalmente, y por un lado tiene razón, Kendo se preocuparía de cualquiera de sus compañeros si tuvieran problemas, ella siempre ha sido así con todos, y ese es el pequeño detalle que Rin omite, Kendo es así con todos, aunque claro, Rin tiene un trato un poco más especial, porque Kendo y él eran cuñados, aunque es algo que Itsuka decidió no mencionar por los miles de problemas, que debe de tener el peli verde, decirle eso solo sería uno más del montón, así que se lo reservó, aún así el chico está confundido, él piensa que si cabe la posibilidad lo mejor, sería estar con Kendo y olvidarse de su amor por Uraraka, ya que tiene que respetar que su hermano y ella ya tuvieron algo, pero sacarse a la castaña de la mente es algo complicado, no es solo decir, olvídate de eso y ya, es más complejo que eso, y entonces está el tema de Kendo, él se sentiría que la utilizará, si está con ella en esa situación, que solo lo hace para olvidarse de Ochako, pero también sabe que su comportamiento con la peli naranja no es normal, de verdad ella le empezó a gustar por su carisma, lo decidida que ella es, y su belleza, Rin lo admite, Itsuka Kendo le saca pensamiento impuros hasta a la persona más inocente, igualmente Ochako, así que por más que pensaba nunca llegó a nada, y eso es algo que diferencia a Rin de Izuku, Izuku siempre es decidido, esas dudas siempre atrasan al peli verde, incluso con su carrera de héroe, tantas cosas que hubiera logrado el chico, si no fuera por su nula capacidad de tomar decisiones con seguridad, él siempre piensa en el mejor camino, pero cuando encuentra ese camino, piensa en uno mejor y al final nunca ha dado el primer paso, es decir nunca avanza, cuando es de salvar a una persona Rin no es así, actúa sin pensar y correctamente, pero en situaciones cotidianas simplemente no puede, y se encerró en su burbuja de que hacer, si tratar de hacer algo con Kendo, o continuar tratar de lograr algo con la castaña, y aunque solo tiene dos caminos, Rin por pensarlo nunca dio el primer paso, así que por ahora no sabrá que puede provocar su decisión, ya que aún no ha decidido actual, al siguiente día todos se encuentran en su salón, tomando clases normales con Aizawa, este le contaba sobre futuros eventos que deben cumplir, y sobre su rendimiento en las agencias, cosas que deben de mejorar, en resumen, Shota le daba un breve análisis a sus estudiantes, como seguía diciendo, para la próxima semana deben de entregarme su rutina de entrenamiento, veré si puedo mejorar algo esa rutina, si Aizawa sensei, dijo la clase unisona, ¿por qué me dejan el trabajo más difícil a mí? se quejó con una voz perezosa, todos escucharon esas palabras, simplemente paró el ambiente, no cobro lo suficiente para esto, y solo se escucharon como los pasos, que resonaban en todo el salón se detuvieron, pero bien, trabajo es trabajo, dijo Izuku, que ahora mismo tiene su rifle descansando en su hombro, nadie puede reaccionar, no se esperaban esto, incluso Aizawa que no hace expresiones exageradas, no pudo evitar hacerlas, literalmente Izuku entró como si nada al salón de clases, lo hizo tan casual que simplemente parece un chiste, y ahí está, prácticamente al lado de Aizawa, pero a una distancia prudente, mirando a todos con aburrimiento, como si no le importara la situación, como si no fuera un villano altamente peligroso y muy buscado, entró como si fuera un estudiante más, incluso se dio el lujo de caminar lentamente y hablar mientras lo hacía. Ha pasado tiempo, maestro, amigos, hermano, mientras rayos negros rodeaban al pecoso, lástima que esto será un encuentro desafortunado, habló con su misma voz monótona que tanto lo caracteriza, bastante desafortunado, Aizawa ha visto cosas impresionante en la vida, pero que un villano entre tan casual a un salón de clase, y más de la mejor academia de héroes, simplemente ha superado todo lo que ha visto anteriormente, Izuku se dio el lujo de infiltrarse a la UA, caminar por los pasillos de dicha escuela y entrar a su antiguo salón, en plena clase, cuando todo están ahí, realmente descabellado lo que acaba de pasar, y lo que pasará por la presencia de ese chico tan problemático. Esto debe de ser una maldita broma. Fue lo que dijeron todos los presentes sin excepción después de ver a Izuku. Fin del capítulo.